Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo lo mejor que les puedo traer de contenido en GeForce Now. Sinceramente, este video lo están pidiendo muchas personas y yo de verdad también quería traerlo hace demasiado tiempo. Y es como comprar una membresía de GeForce Now, ya sea la de prioridad o la última que han sacado, la membresía de Ultimate. ¿Ok? Algo que yo recomiendo es que, bueno, abajo van a tener el link en el comentario fijado de este navegador que se llama Opera, ¿Ok? Opera GX, lo voy a dejar abajo para que lo descarguen en el comentario fijado, saltan la publicidad y lo descargan o van a Google y buscan Opera GX y lo descargan. Si me quieren apoyar, ahí está abajo el link en el comentario fijado con la publicidad. Así que, bueno, después que tengan Opera GX, lo instalen y todo, aquí les va a salir una pestaña de VPN, ¿Ok? VPN. Si no lo tienen ahí, esa pestaña activada, lo pueden encontrar por aquí. Le dan a VPN, activar en la configuración y aquí la activan, ¿Ok? Entonces ya ahí estaría activada, ya por lo menos aquí está activada. Ustedes lo van a tener así por defecto. Le pueden dar a ubicación óptima, pero yo recomiendo que lo pongan en América. De una vez, lo ponen en América, le dan aquí en el botón de encendido. Ya aquí estaría encendido el VPN. Lo que procedería sería buscar aquí GeForce Now, ¿Ok? Ponemos GeForce Now, normalito. Y no vamos a entrar al primer enlace porque es mejor entrar directamente al enlace de la membresía que nosotros queremos comprar. Entonces, le damos al tercer enlace que llamaría Membership. Entonces entramos a este porque es mejor entrar directo y no después de un lado a otro. Bueno, chicos, ya estando aquí, pues vamos a bajar un poquito más. Y aquí está. Y bueno, lo que vemos aquí es tres membresías que podemos obtener. Voy a ponerlo así para que ustedes vean mucho mejor y explicarles qué significan estas membresías. Para las personas que no conocen nada sobre el tema. La primera la puede obtener todo el mundo. Simplemente le da aquí a Join y obtendrá esta membresía. Todo el mundo puede obtener esa membresía. ¿Qué nos da esta membresía? Pues nos da algo básico. Tenemos el acceso estándar a los servidores. Y solo tenemos una hora de juego en cada sesión. Entonces, en una hora vamos a tener que volver a entrar y esperar la cola para poder jugar el juego que estemos jugando. Este tenemos la membresía de prioridad que es la que yo recomiendo comprar. Y esta nos da el RTX activado en los juegos que lo permiten. Tenemos prioridad de acceso a los servidores premium de GeForce Now. O sea que no vamos a tener que esperar cola ni nada. Si no, entra en el juego y listo. Carga. Vamos a tener 6 horas de juego. Vamos a tener una resolución bastante decente. 1080. Y podremos jugar a 60 FPS. Libremente. Y ya la última, digamos que membresía. No la recomiendo mucho. Pero esto es ya para las personas que quieren ir más allá. Pagar 20 dólares al mes. Aquí pueden cambiarlo. Pueden pagar 6 meses de una vez que serían 50 dólares. O un mes que son... Bueno, un mes serían 10 dólares. Son 10 dólares prácticamente la membresía de prioridad. 10 dólares al mes. 20 dólares la membresía de Ultimate. Que no la recomiendo mucho pero igual la voy a explicar. Esta te da el RTX activado también. Pero con una gráfica de 3080. Tiene acceso exclusivo a los servidores. Digamos que de una vez entran mucho más rápido los juegos. No se siente tanta latencia. Y aquí tienes 8 horas de juego libre. Puedes jugar 8 horas libremente cualquier juego. Tienes en los juegos todos una resolución de 4K y 120 FPS. Muy bien. Ya he explicado este punto. Sé que no estoy yendo tanto al grano. Pero esto es para las personas que no saben qué significan todas estas membresías. Si ustedes quieren obtener la membresía de prioridad, pero esperen un momento. Voy a abrir otra pestaña porque me interesa mostrarles algo bastante interesante. Aquí voy a entrar como si fuera a comprar esta membresía. La de prioridad. Un mes, 10 dólares. Le dan aquí, entrar, join. Esto lo podrían hacer mucho mejor desde PC. Pero también se puede desde móvil. Después haré un video para que vean cómo se compra desde móvil. Pero yo recomiendo que lo compren más cómodamente desde PC. Esperamos que entre, que cargue. Porque, bueno, aquí, pues, mi cuenta normalita. La mía de toda la vida. Le dan continuar cuando venís en sesión. Y, bueno, mientras tanto esperamos esto. Y, bueno, verifico el correo y todo para entrar. Aquí les voy a mostrar un paso muy importante también. Que esto es nuevo y pueden comprar una gift card de GeForce Now. ¿Ok? Para pagar la membresía también. Es otra manera. Es como si le dieras un regalo a algunos de tus familiares. Un primo, un hermano. Le quieres regalar, pero, le quieres regalar una membresía. Pero de una manera diferente. Aquí pueden leer para que vean. Entonces, le pueden comprar una tarjeta de 20 dólares. Que sería el plan Ultimate. O dos meses en la membresía de Prioridad. ¿Ok? Aquí mismo te dice. Dos meses en la membresía de Prioridad. O un mes en la membresía de Ultimate. Aquí mismo también te dice. Seis meses para Prioridad. Con 50 dólares. O tres meses para Ultimate. Y la de 100. Que ya esto es otro nivel. Un año de membresía de Prioridad. Y seis meses de Ultimate. Es bastante obvio. Y yo recomiendo comprar esta. De una vez. Es la más bajita. Para que ustedes prueben. A ver si les gusta. Pero yo digo que. Yo recomiendo más esta. Dos meses de Prioridad. Sinceramente. Entonces. Lo que debemos hacer es. Añadir a la tarjeta. Al carrito. Yo recomiendo mejor esto. Que pagar directamente. 10 dólares. Es de la membresía de Prioridad. Porque. Es mucho mejor. Aunque si no tienen los 20. Y tienen 10. Pues. Compran la membresía de Prioridad. Y listo. Después que le dan añadir al carrito. Le damos checkout. Para pagar. Y esta es la. Parte donde muchas personas se enredan. Porque no saben. Cómo pagar. Chicos. En este momento. Yo voy a estar. Digamos que. Ayudándolos. A. Comprar. La. La membresía. Ok. Los puedo ayudar. Aquí seleccionan. Cómo quieren pagar. Si en. Dólares. O en. No sé qué moneda será esa. Sinceramente. Pero bueno. Aquí. Seleccionan. Uno solo. O sea. Una sola. GIF card. Porque se ponen dos. Automáticamente. Entonces. Con una está bien. Y. Aquí ponen su nombre. Su segundo nombre. El. Gmail. De ustedes. Y un mensaje. Bueno. El mensaje que. Quieran dejar ustedes. Entonces. ¿Qué debemos hacer. Después de esto? Esto lo marca. Ok. Lo estoy desmarcando. Para que no se vea todo esto. Aquí pueden pagar con Paypal. O tarjeta de crédito. Chicos. Yo tengo tarjeta de crédito. Y puedo pagar la membresía. Para que ustedes la obtengan. En su cuenta. O también. Puedo pagar con Paypal. Y así ayudarlos. Para pagar. Ok. Simplemente. Pues. Encontraríamos la manera. De que ustedes. Pues. Me pasen el dinero. Yo. Sinceramente. Voy a hacerlo. Con todo el gusto del mundo. Comprarles la membresía. Que ustedes quieran. Ok. Me pasen el dinero. Ya veremos. Como me lo pasan. Hay muchas maneras. De pasarlo. Entonces. Es una buena opción. Ok. Ya ahí veremos. Pero. Les puedo hacer ese favor. Tanto por Paypal. O por tarjeta de crédito. Puedo hacerlo chicos. Ok. Y encontraremos la manera. De como me pasan el dinero. Pero yo. Se los voy a comprar. Les voy a comprar. La cuenta. Ustedes. Tranquilos. Entonces. Eso sería todo. Si seleccionan tarjeta de crédito. Pues aquí ponen los datos. Tranquilos. Que esto es muy confiable. O con Paypal. Ejemplo. Voy a probar con Paypal. Para que vean. Es algo muy sencillo. Y normal. Algunos. Les rebota la tarjeta. Que no se las acepta. Y es por el VPN. Tienen que usar VPN. Para comprar la membresía. Ok. Entonces. Bueno. Ahí está reconeciendo mi cuenta. No la voy a poner. La voy a quitar. Y así se compraría la cuenta chicos. Aquí. Prácticamente. Si entro. Me va a poner la cuenta. El correo. Y no quiero que se vea. Simplemente. Continuar. Pagar. Y listo. Eso sería todo chicos. Entonces. Ahí. Les dejo el truquito. Escriba. Perdón. Escríbanme en mi Instagram. Que ahí estaré diciendo. Cómo comprarla. Les. Los estaré guiando. Mi Instagram es. Aaron. Punto. Agüero. Cero uno. Para que me busquen en Instagram. Yo los estaré ayudando. Mándenme un mensaje directo. Y yo los voy a guiar. En cómo comprar una membresía. Y también cómo pagar. Así que nada chicos. Nos despedimos. Y hasta el próximo video. Hasta el próximo video.